¿Cuál es? ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Marian Rabbids. Estoy aquí, donde lo dejamos exactamente en el día de ayer, básicamente. Ya hicimos eso. Es verdad, ayer no me quise entretener más porque me iba a dormir, ya subí ahí. Creo que ya puedo ir a donde había encontrado la tubería, porque no puedo pasar por ahí. Esto todavía no puedo. Vale. Aquí, ya había cruzado por el otro lado, pero digo, ¿hay algo por aquí secreto? No parece que haya nada secreto. Eso de ahí todavía no es nada. Tengo que eliminar eso, pero vamos a ver, vamos a ver, a ver qué pasa. Ahí no salen monedas nuevas, porque claro, fue en el día de ayer y no he reiniciado. No hay nada, no hay nada nuevo. Vale. Vale, chicuelos, agitamos esto, no cae nada. Tengo que subir por ahí, entiendo, porque por aquí entiendo que no puedo hacer nada. No hay nada nuevo en la pantalla. Vale. Vamos a seguir subiendo por aquí, necesito 18 de 24. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora por aquí. Desplegamos esto para cuando tal. Tengo que hablar con este. Antes me estampé con una barrera invisible, pero nadie me cree. Ahora no soy capaz de encontrarla. ¿Dónde? Me pareció ver algo aquí. Aquí está. Vamos a mover esto. Bajamos por aquí. Y esto es aquí. Vale, pues ya hemos abierto eso. Un puzzlecillo bastante sencillito. Y a ver, ¿qué más? Encontramos algo por aquí. No parece. Abrimos esto. Y vamos a por ese Goomba después de coger todas estas. No parece haber nada. Sí, ahora voy por ti, Goombita. Vale, hay una tubería. ¿Y esto qué? Toma. Pues vamos a por el Goomba. Ya vino el directo. Pues no vamos a decirle que no. Vale, mis amores. Mis amores. Derrótalos a todos. Vale, pues los derrotaremos a todos. Básicamente vamos a quitar a... A Mario. Y vamos a meter a Edge. Sobre todo es porque tiene los acelerones. ¿Alguien más tiene tantos acelerones? Esta tiene tres. Este, de hecho, puedo mejorarle y ponerle otro acelerón más. Pero no me tengo los orbes estos. Hay un bichito. Vale. Este tiene para un acelerón extra, acelerón en área y potenciando acelerón. Vale. Este no tiene para más. Es que cuando son acelerones, no. Ya estaría. Vale. Buah, Mario Rabbit tengo aquí para subirle lo que no está escrito. Vamos a ponerle estos tres. Probabilidad de crítico. Y este, ¿qué? Daño de arma. Ojito, este hace bastante daño. Vamos a ponerle esto. Y esto, ¿qué hace? Atacar. No pone fin a la fase de movimiento. Buah, esto es... Gloria bendita. Y esto, ¿por qué se ha bloqueado? Porque no tengo suficientes. Carga adicional de contragolpe. Me interesa. Y creo que le voy a dar los dos de movimiento. Sí, vamos a darle movimiento y movimiento. Porque este se mueve muy poco. La verdad. Y vamos a personalizar a Peach. Que también la pobre la tengo abandonada. Esto, ¿qué? Ayuda de salto con barrera. Bloquea todo el daño. Buf, es que cuatro de eso... En estos momentos creo que no es necesario. ¿Vale? Y esto, ¿qué? Planeamiento potenciado. Vamos a darle otro más. Y otro más. Vamos a darle todos, ya que tengo de sobra, daño del arma. Hace poco dañito, pero lo uso poco. Vamos a ampliarle esto. Esto me parece interesante. Son tres, pero me parece interesante. Esto no está mal, pero va. Descarga de barrera de equipo genera una explosión cuando se destruye la barrera. ¡Uh! ¡Uh! Pues vamos a darle. Me parece... A ver. ¿Esto qué es? Descarga de barrera de equipo. Más una de carga de equipo. Otorga cargas adicionales. ¡Ostras! Turno de recuperación. Cuatro. Alcance de barrera de equipo. Me consume uno y este dos. Vamos a darle solo este. Y ya está. Vamos a dejar todos así. Vamos a dejar todos así. Creo que estamos bastante bien, la verdad. Y... Y vamos allá. Yo creo que... Va a ser bastante sencillo. Vamos a recuperar a los que tenemos que recuperar. Espera. A todo esto... Hay uno ahí, escondico. Escondidico. Vale. Vamos con Rabbid Peach por acá. Vamos aquí. Vamos a darle el acelerón a este. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a saltar aquí. Esto es ataque de salpicadura. Vamos allá. ¡Ay, qué pena! No le doy a estos. Cero por ciento. Bueno, al menos mato a este, ¿sabes? Porque... A esos llega. Ya sé que puedo hacer el acelerón, ¿eh? Qué rabia, ¿eh? Bueno, no puedo pegarme más todavía a este. Vale. Necesito a Rabbid. Para que esta salte ahí. Si hago acelerón de salpicadura, igual no le mato. Y con esto... Voy a darle esto. Acelerón de... De Edge. Tú, 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 tú. A ver, con el acelerón... Llego. Y no puedo hacer salto de equipo. Qué rabia. Pero puedo... Pero puedo... Tratar de golpear. Vale. Muertos. Y esta. Vale. Vamos a ver si le mato con la L. Ya que estamos... Vamos a gastarlo, ¿no? Sí, le mato. ¿Será porque se va afuera? No. Es eficaz. Como todo lo que ataca a los Goombas. Básicamente. 55 de experiencia. Nivel 20. Estos creo que eran nivel 15. Puede ser. Estoy bastante bien. Como voy haciendo todo... Poquito a poco limpiando y demás... Pues me van dando ahí... Bastante buen nivel. ¿Hemos venido por aquí? Sí. Hemos venido por ahí, así que... ¿Esto qué? Algo aquí detrás. No hay nada. Unas moneditas que nos llevamos. Vale. Mira dónde está esto. ¿Dónde estaba el ojo? Está allí. Tengo que dar toda la vuelta. Vale. Y puede que haya otro ojo atrás. Donde estuve antes. Igual voy un momento. Porque me quiere sonar. Solo que no sé si puedo meter esto por la tubería. Bueno, carallo. Desde ahí no llegas. Picharda. Ese es nivel 16. Mira. Aquí tiene que haber algo. Sabía yo que vi la tubería esa. Vamos a hacer esto. A ver si estoy ágil y lo hago. A la primera. Vamos a ver. ¿Dónde está el bloque? Ah, ahí. A ver. A ver. Ay, mierda. Ay, mierda. Ahora ya es muy fácil. ¿Qué? ¿Qué? No. Me ha quedado una. Me cago en la mar. Míralo. Suelta. No me lo puedo creer. Tío, qué rabia, eh. Estoy patoso. Es el primer vídeo del día. Pues estoy patoso. No, por ahí no. Por aquí. No, tío. Otra vez una. Bueno, bueno. Bueno, 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 Peach. No me estás gustando, eh. A ver, de frente. Tarda mucho en bajar esta señora, ¿no? Al fin, tío. Desafío de monedas azules. Muy bien, que me recibo. Y moneditas. Vale. Vale. 15 minutitos. Yo creo que podemos hacer... Un poquito más. Descubrir un poquito más. Moneditas. Moneditas. ¿Este se puede agitar? Yo creo que no. Allá arriba. Tengo la duda de si no reaparece. Eh, matando el ojo no... Muerto el ojo no reaparece. Mira, algo que estaba escuchando yo. Digo, vamos a sacar. Y efectivamente. Bosque hechizado. Y esa frutita... Esa frutita... Esa frutita necesito un triangulito. Resolver un triangulito. El triangulito veo que está aquí. Hay una mosca pesadica por aquí. Hmm. No lo he visto, eh. El triangulo. Otra vez. El pesado de antes. Me niego, eh. Me niego a hacerlo otra vez. Ya lo he hecho. Vamos. Es el mismo de antes. ¿No? No, no es el mismo. No es el mismo. Vamos allá con este. Vamos con este. Por si las flas... Fuera, muerto. Vamos a sacar a Edge de aquí. Y vamos a matar a estos. Muerto y muerto. Y ya está. Fácil y sencillo. No sé si hay un tipo de aleatoriedad en estos de aquí. La verdad. No lo sé, eh. No lo sé. Es el pesado de antes, ¿verdad? Tengo que subir por aquí. Vamos a matar a este y ya está ahí donde tenemos que ir, eh. Está ahí la banderita donde tenemos que ir para resolver la historia. Entonces, vamos a matar esto. Cortamos, cortamos el vídeo, yo creo. Y... Vale, hay que derrotar a los caminantes fantasmales. Venga, fuera. ¿Cuántos hay? Hay dos. ¿Y dónde están? Ahí. Y estos eran con congelación. Vale. Tengo congelación y tengo agua, yo creo. Porque de congelación tengo esta que les puede dar desde lejos. Así que... Vamos bien. Vamos allá. Si me pongo aquí con Edge, ¿llego a darles acelerón? Yo creo que sí. Hombre, que sí llego. Acelerón de salpicadura. Pero no les meto, eh. ¿Se van fuera? Vamos a darle... Este le acelerón bueno sería hacia el otro lado. Si me deja... Ahí. No se cae. Tengo otro acelerón más. Qué pena, no le voy a matar. Sí, se cae fuera. Y con este... Con esta, más bien. Le damos aquí. Y... Y ya estaría, realmente. Vamos con... La rabiz. Esta no llega. Qué rabia, chaval. Pues vamos a... Es que esta le afecta a nada. Vamos a activarnos esto, porque es súper eficaz. Y... Vamos a matar a esta. Y esta, ¿qué? Esta... No llega. Qué rabia. Qué rabia, tío. Bueno, vamos a ir con Edge a escondernos un poco, aunque sea. Y con esta nos quedamos Tarka aquí. Vale, pues turno del rival. Nos va a dañar un poquito. Se hace daño con el veneno. Somos resistentes, así que guay. Vamos a utilizar un poquito... A esta señora. Y ya está. Y listo. Teníamos que haberlo hecho mejor... Para tratar de matarlos en un turno. Sería lo espectacular. 22 minutitos. Yo creo que está bien. Tres batallitas. Nos llevamos ahí un poquito de experiencia. Un poquito de tal. Y aquí está el frenesí frondoso. Nivel 20, que es el que somos. No sale nada. Cosa más rara, ¿no? No sale nada. Por aquí tiene que haber algo. Porque el triangulito... No creo que esté muy lejos, ¿no? Algo tiene que estar. Igual esto se nos abre después. Esto se nos tiene que abrir después para ir por esta parte de aquí. El acertijo de principaleta. Ah, vale. Después. Vale. El triangulito de aquí... No lo veo, tío. Muy lejos tampoco puedo estar. Pero bueno. Bueno. Pues... Si eso le doy una vuelta. Porque es que no... Veo pistas. No veo pistas. Entonces, mientras se sube el vídeo... Para el siguiente... Puedo a lo mejor... Darle aquí un algo. Un try. Porque la verdad me parece bastante... Suspechoso. Que el triangulito... Igual está encerrado en alguno de estos que se ven por ahí. No será aquí en medio. No. Bueno, pues nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto... Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.